Isabela, hoy cumples 38 semanas en mi barriguita y quiero decirte que te quiero del primer día que supe tu existencia. Al principio eras bien pequeñita, pero tu corazón latía bien fuerte y nunca había experimentado algo tan lindo en mi vida. Y ahora que falta poco para tu nacimiento, te deseo que seas una niña muy saludable, amorosa, amable y comprensiva. Tu papá y yo siempre vamos a estar allí para apoyarte. Al saber que tú venías y tu futura llegada, ha cambiado la vida de tu mamá y la mía, en una forma muy positiva, pues Dios nos ha bendecido. Y quiero que sepas que te queremos mucho. Y va a ser una experiencia nueva para nosotros. Tennos paciencia. Nosotros te apoyaremos y educaremos para que seas una niña de bien. Música 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 Música